Música Bueno, la expectativa es que la gente se divierta, que la gente vaya a ver un espectáculo de calidad y no defraudar sus expectativas, dar lo mejor que tenemos como siempre es hacer a Sarita y estar a la altura no solamente del show extraordinario que es Calle 13 sino de estar a la altura de la que la gente está esperando de la banda Bueno, ahorita la Sarita está grabando su cuarto disco, estamos ya casi en la etapa final y tenemos pensado sacarlo, lanzarlo en el verano de 2012 digamos que este es nuestro proyecto cercano creo que saldría para los dos arrancar el año con los temas nuevos y hacer toda la promoción necesaria para que el disco tenga el éxito que esperamos Bueno, creo que Calle 13, La Sarita, no sé, hay muchas otras artistas y bandas que pueden ser enfocados bajo el rótulo de grupos con conciencia social grupos cuyas letras están inspiradas en la realidad y en un inconformismo hacia la forma en que se organiza el mundo, el mundo actual pertenecemos creo a esa playa de artistas que lo que quieren es buscar un mundo mejor y más justo y esa es nuestra fuente de inspiración Bueno, vamos al grupo La Sarita queremos invitarnos este 3 de diciembre para que vayan a ver a sentir un super concierto muy poderoso, con mucha energía con Calle 13 y La Sarita en la Tribuna Norte del Estadio de San Mar este 3 de diciembre los esperamos seguir